El significado de las palabras Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que bravo. Este es el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe. Empezamos con la palabra morisqueta. ¿Qué significa morisqueta? En primera sección es carantoña, mueca. Morisqueta también es arroz cocido con agua y sin sal, propio de Filipinas. Morisqueta también es, en términos coloquiales, acción con que alguien pretende engañar, burlar o despreciar a otra persona. ¿Qué cosa es entonces carantoña? Con ñ en la última sílaba. Carantoña es, en términos coloquiales, caricia, palabra o gesto afectuoso que se hace a una persona a veces con la intención de conseguir algo de ella. Mero interés. Carantoña también es, en términos coloquiales, persona mal encarada. Carantoña también es mujer de edad que se aplica a feites y se compone el rostro para disimular su vejez. Tres acepciones totalmente distintas. ¿Qué significa mueca? Mueca es contorsión del rostro, generalmente burlesca. Significado ahora es la palabra cabestrillo, con doble L en la última sílaba. Cabestrillo es banda o sujeción pendiente del cuello o del hombro para inmovilizar un brazo lesionado. Cabestrillo también es cadena delgada de oro, plata o aljófar, que se llevaba al cuello por adorno. ¿Qué significa, ya que estamos hablando de cabestrillo? Férula, con tilde en la E. Férula es cañaeja, que es una planta. Pero férula también es autoridad o poder despótico. En otra sección, férula, en términos médicos, es dispositivo externo y resistente para la inmovilización de partes del cuerpo que se utiliza en el tratamiento de fracturas y en ortopedia. Significado ahora de la palabra cañazo, con ñ y con z en la última sílaba. Cañazo es golpe dado con una caña. Pero cañazo también es, en segunda sección, en Bolivia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Perú, aguardiente de caña. También cañazo es, en términos coloquiales, en Cuba y Panamá, trago de bebida alcohólica. ¿Qué significa entonces fuete? Fuete es, casi en toda Latinoamérica, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela, látigo, que se utiliza para azotar. ¿Qué cosa es chuchería? Chuchería es cosa de poca importancia, pero pulida y delicada. Chuchería también es producto comestible menudo, que principalmente los niños consumen como golosina. Pero chuchería también es acción de chuchear para cazar perdices y pájaros. ¿Existe el verbo chuchear? Por supuesto que sí. ¿Qué significa chuchear? Chuchear es cuchichear. Chuchear también es cazar perdices y pájaros con reclamo animal artificial o imitando con la boca el sonido del reclamo. ¿Qué es cuchichear? Con i en esa última sílaba. Es dicho de una perdiz, cantar. ¿Pero qué cosa es cuchichear? Con e, cuchichear. Son dos palabras totalmente distintas y de distinto significado. Cuchichear es hablar en voz baja o al oído a alguien de modo que otros no se enteren. Así que existen dos palabras muy similares, pero con diferentes vocales en la parte final. Cuchichear y cuchichear. Este fue el significado justamente de las palabras. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. El significado de las palabras.